Este o este El rosado Este Ese no me gusta Te primero un bálsamo de labios Haz así Eso No Este o este Este Yo quiero el morado Este El morado Este Oye, dije que quiero el morado Este, este Que mal servicio Que horrible me veo Te doy un 0 de 10 Carita enojada